Vamos de inmediato con la información mis queridos amigos, de inmediato con las noticias. Oiga, ¿qué le pasa en Carchi? Un saludo para toda la gente en Carchi, para todo el público en Carchi, para todos los pilluelines, audiencia de Carchi. ¿Qué está pasando por allá? Hay una, hay una, hay fuerte remesón que está ocurriendo en Carchi y esto es importante traerlo a colación porque preocupa, obviamente, somos un solo Ecuador. Hace poquito se registró otro sismo. Claro, no son grandes, no son tan fuertes en la escala, pero han dejado heridos de los que se han reportado el día de ayer, si no me equivoco. Un nuevo sismo de 3.1 grados en la escala de Richter se registró a eso de las 3 de la tarde del día de hoy. Según el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el movimiento de tierra tuvo una profundidad de 3.5 kilómetros. Su epicentro se ubicó a 15.23 kilómetros de Tultán, en la provincia de Carchi. Este mismo, o este sismo, se suma a otro de 4.1 grados, que se produjo a las 5.30, con profundidad de 2 kilómetros y a 13.83 kilómetros de San Gabriel, también en la misma provincia. Por eso, repito, ¿qué está pasando en Carchi? ¿Qué está ocurriendo? El mismo epicentro de los tres sismos ocurridos durante la madrugada y la mañana del día lunes 25 de julio, con magnitudes de 4.1, 3.5 y 3.7 en la escala abierta de Richter. Y que dejaron más de 120 casas afectadas y 8 personas heridas. Vea, la cosa no fue tan sencilla. Gabriel Naran, ¿estos sismos no tendrán que ver con un volcán? Bueno, me imagino, no sé, pero no se nos ha dicho específicamente ese motivo, pero asumo yo que sí, podría ser, podría tener relación, ¿cómo no? Hay otras imágenes, mi querida producción, precisamente de esta situación que se vivió y que sacudió, que dañó y afectó a muchos sectores, lugares, y que no solamente afectó, sino que incluso dejó heridos. Y eso es, yo creo que es grave, ¿no? Así que póngase pila a las autoridades, no esperar que la cosa se vuelva aún más trágica. Un herido, paredes trizadas, bueno, este es el reporte de ayer, pero en realidad ya se aumentaron a 38 y a varios heridos, ¿no? Fue el resultado de un sismo de magnitud 5.2 en la provincia del Carchi, a las que siguieron varias réplicas. Según el Instituto Geofísico, el epicentro fue a 17.8 kilómetros de Tulcán. Además, el ECO 9-11 de Tulcán señaló... Ay, perdón. Señaló que en ese cantón hubo 16 casas y dos postes afectados con daños estructurales en el cantón Montúfar, 16 casas con daños estructurales en el cantón Espejo y 6 casas con daños estructurales hasta el momento. Y bueno, ahí podíamos ver imágenes bastante fuertes, oiga. O sea, además de lo que ocurrió, se puede evidenciar que la cosa no fue tan suave, fue bastante, bastante complicada. Ahí no se aprecia, pero creo que en la otra. Aquí se aprecia mucho más. Vea usted. ¿Es la misma calle? No, no es la misma calle, ¿no? Parece, pero me imagino que se parece, ¿no? Pero no es la misma calle. Pero miren, la magnitud del sismo. Nuestro saludo a la gente en Carchi. Ojalá que... Saludos desde Tulcán a Kenaki, Caneki, Caneki 12, la culpa de Correa, dice por acá. Ya sería el colmo que le... Ya sería el colmo que también le culpen a Correa por el tema de los sismos. Aunque seguramente sí les mueve el piso a muchos políticos. ¡Pásamela! Enfermo y todo, pero el relajo, carajo. No, pues sí, o sea, es verdad. Dicen Correa y les mueve el piso. En todo caso, más allá de eso, ojalá que las autoridades tomen cartas en el asunto. Saludos para toda la población allá en Tulcán. Esperemos que no pase a mayores y que la tierrita se calme. Que no siga moviéndose. Eso es horrible, oiga. Es horrible y peor cuando uno está en piso alto. Es terrible.